Rossi defiende a Milley de la operación que están haciendo en contra de él, culpándolo por la subida del dólar. Feynman dice que es irresponsable la frase que dijo Milley. Rossi lo para en seco y le dice que los mismos economistas que hoy lo están atacando a Milley son los que ahorran en dólares y le recomiendan a sus clientes ahorrar en dólares. La mayoría de los economistas han dicho que la frase de Milley es irresponsable. Son los mismos economistas que no ahorran en pesos y ahorran en dólares. El nivel de hipocresía. Pensar que toda esta corrida cambiaria en pesos, en plazos fijos, comenzó fuertemente, ya venía, ya venía, 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 pero comenzó fuertemente después de la declaración de Javier Milley con nosotros en Radio Mitre. Se ha creado una corrida tal que hasta tuvieron que salir las tres entidades bancarias más importantes del país a hacer un comunicado pidiendo responsabilidad democrática, etcétera, etcétera. Y por otra parte, tenés al ministro de Economía queriendo meter en cana a medio mundo. ¿Quiénes son los terroristas económicos? ¿Los candidatos a presidente? ¿O es el propio gobierno hace cuatro años rifando este país? Sí, señor. ¿Quién es el terrorista económico? Sí, señor. Por favor. Viste, porque es muy jodido tirar esto de terrorista económico. Bueno, tremendo esto de que estén echándole la culpa a Milley de esta corrida cambiaria. Es impresionante. Además, Feynman dice que como que ya venía, pero que comenzó a ser peor cuando Milley dijo esta frase de que el peso no valía ni excremento y que la gente era mejor que sacara sus depósitos de plazos fijos. Eso dijo Feynman, lo acaban de escuchar. Eso debe entender. Eso es una locura. O sea, no puedo creer que Feynman diera a entender eso. Porque no es así. De hecho, cuando subió prácticamente la mayor subida, fue el día de hoy, y en las últimas horas AFIP salió con un nuevo decreto que sumaba impuestos, unificaba todos los impuestos que ya había al dólar, y esto fue lo que generó la corrida. Hizo que suba el dólar oficial y, en consecuencia, que suba también el paralelo. Por eso superó la barrera de los mil. Y Feynman viene a decir que es por Milley, y que justo coincidió con Milley. ¿No veis la otra parte? Además, Milley hoy no está en el gobierno. Claramente el gobierno tiene herramientas. Podría haber salido a liquidar dólares como hace siempre. No lo quisieron hacer a propósito para poder culparlo a Milley. Porque, de hecho, lo que vimos que hizo el día de hoy Bullrich, también lo hizo el mismo Massa, lo están haciendo los periodistas, periodistas de ultraizquierda, es tremendo. Hay que quedarse en peso. A ver, la mayoría de los economistas han dicho que la frase de Milley es irresponsable. Sí, 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 lo han dicho. Y responsable. Lo han dicho. En el gobierno de Sergio Massa para abajo, para arriba, para el costado, que es un terrorista económico financiero. Bien, bien. Ahora... Perdón, perdóname, Eduardo. Son los mismos economistas que a sus clientes les han hecho dolarizar las carteras desde hace mucho tiempo. Claro, bueno. Son los mismos economistas que no ahorran en pesos y ahorran en dólares. El nivel de hipocresía en este momento en la Argentina es contaminante. Es tóxico el nivel de hipocresía. Feynman sigue con esto de que es irresponsable, de que es un terrorista económico, hasta que en un momento, como vimos, Rossi lo paró en seco. Muy bien, Rossi, para defenderlo. Y le dice, son los mismos economistas que están en dólares. De hecho, son los mismos economistas también que, repito lo que él dijo, tienen sus carteras dolarizadas, a sus clientes les dicen que hay que dolarizarse, te envían los informes diarios, semanales, mensuales, diciendo que hay que dolarizarse, que las carteras en pesos no van más. Lo he mostrado en videos anteriores, como prácticamente el consenso de todos los economistas era que se empezaran a dolarizar las carteras previo a las elecciones. Ahora son esos los que le dicen a nadie responsable. Si ya hicieron el cambio ellos. Es una farsa. Muy bien, Rossi, desenmascarando, mostrando la verdad, dejando en evidencia a todos estos economistas chantas. Feynman, no termino de entender igual, no lo voy a juzgar por eso, no termino de entender si él está realmente culpándolo o no. Da a entender por momentos como que sí, como que él es irresponsable. De hecho, ahora vamos a ver otra parte en la que suena un poco a eso. Pero la verdad es que es raro lo que hace Feynman. Pero Rossi, Rossi le pone los puntos. Me parece que está bien, le dice la verdad. O sea, y como dijo, el nivel de hipocresía es tóxico. Y, repito, no sé si de Feynman, no me lo voy a agarrar con él. Pero de otros periodistas, seguro. Hay unos cuantos periodistas que su hipocresía tóxica nos quedamos cortos. La frase para mí es muy complicada, muy complicada. Esto de que el peso es el excremento. Lo escuché. En 2018, en 2019, en 2020. Perdón, que el peso es una mierda. Sí, ¿sabés a quién se lo escuché? No. A Javier Gerardo Milley. Bueno, bueno, está bien. No, no, no. Está bien, está bien. Pero ese Milley que vos decís, no era un Milley, no es este Milley, que está a cinco minutos de ser presidente. No es lo mismo. Yo hablo, en esos momentos, no era Milley un economista de peso. No. Yo no estoy hablando de economistas, políticos. No lo tomaron nunca en serio, Milley. No, obviamente. No lo tomaron nunca en serio. Y ahora el Frankenstein está a punto de ser presidente. Bueno, volvió acá de nuevo con que esta frase es complicada por haber dicho lo de que es peor que el excremento. O sea, de nuevo, como que insiste de entender nuevamente que es culpa de Milley. Y Rossi, nuevamente, está muy bien. Le responde. Está bien. Comprendamos que lo que dice Feynman sí es cierto. No es el mismo Milley. No tiene el mismo peso. Obviamente. Pero, como dice Rossi, que de hecho, otra vez lo paró en seco, lo viene diciendo de siempre. Y Milley está pensando en los ciudadanos. No en la política que tiene que hacer o en el voto. No, está pensando en los ciudadanos porque, de hecho, ya lo decía hoy en otro video más temprano. Todos le dicen, o le decían en realidad a Milley que quería ir por un plan Bónex. O sea, confiscación de los depósitos de la gente para cambiarlos por un bono. Y ahora si él dijo que la gente tiene que sacar los plazos fijos, básicamente la gente le dijo, bueno, esos pesos que a mí me... Esto es todo lo que decían él. Decían que él necesitaba los pesos para confiscártelos. Y ahora él mismo está diciendo que saquen los pesos. Entonces sería ilógico. O sea, cuando le decían en el plan Bónex, ahí estaba bien que él tuviera los pesos. Ahora que lo atacan con esto de que es culpable de la corrida, entonces ahora está mal que saque los pesos. O sea, es una locura. Van a buscarle siempre lo opuesto. O sea, cuando dicen blanco, le hacen negro. Cuando le hacen negro, le dicen blanco. Y le van a buscar la vuelta. Son unos chantas. Yo veo que le adjudican la autoría de la corrida, de este sprint final de la corrida financiera a Milley. A Javier Milley. Eso significa que los agentes económicos, corregime, Willy, por favor, si me equivoco, le otorgan a Javier Milley, los agentes económicos, la mayor credibilidad o la mayor potencialidad de que llegue al gobierno. Bueno, es el que está más cerca de los cinco minutos de ser presidente. Sin duda, dicen en La Matanza que siete de cada diez personas que están en condiciones de votar en La Matanza votarían a Milley. Que en Formosa uno votaría a Capitanich y dos a Milley. Cuando vos hablás con los empresarios, los mismos empresarios te dicen, todo indica que es Milley. Bueno. No sé si Milley en primera vuelta, en segunda. Esto sí es verdad. Lo culpan claramente porque es al que lo ven más creíble, al que lo ven más cerca del poder. Hasta ahí. O sea, acerca de ser presidente y también quien más sabe. Entonces saben que si Bullrich dice algo, Bullrich no sabe ni qué son las Lelix, ni qué es el contado con Licky. No sabe nada. Más ya sabemos que todo lo que dice es mentira y hay que filtrarlo. Entonces el que dice algo, como Milley, que es economista y tiene peso, y entonces suena un poco más probable. Yo creo que por eso también hay un sector de la gente que lo escucha. Nada más, no que lo votan solamente Dios. También lo escuchan y confían en lo que él pueda llegar a decir. Entonces, en eso sí puede ser que tenga algo de razón. Pero, repito, el Banco Central tiene herramientas de sobra para controlar al dólar. Si no lo quisieron controlar. Y además, el Banco Central es el encargado de la política monetaria que ha destruido este país. Hay tantos países en los que ha llegado alguien con ideas radicales y el dólar se quedaba igual o hasta mejoraba. También nos estamos olvidando de todo lo que está pasando hoy de geopolítica que ha afectado a todos los países. También eso va a afectarnos acá. O sea, son de terror. Cuando les conviene, lo atacan a Milley. Cuando no, cuando estaba Macri, Alberto decía, miren el dólar que nos va a dejar Macri. Ahora entonces Milley tendría que decir, miren el dólar que nos va a dejar Massa. Pero no, Massa le echa la culpa a Milley también. Es un delirio. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios que opinan de todo esto que es realmente tremendo. Todo lo que quieran agregar lo dejen acá abajo en los comentarios. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal no olviden suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les voy a las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Crisitomatecomote hasta la próxima. Chau.